69 años de cantonización celebrará Quijos. Sus autoridades organizan varias actividades deportivas, religiosas, cívicas y culturales para celebrar sus festividades. Se empieza el 11 de enero con el pregón de fiestas en donde se calificarán y premiarán a las mejores danzas. Quiero hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía a que sea parte de esta agenda de festividades que hemos organizado por los 69 años de cantonización de nuestro querido Cantón Quijos. El 12 de enero en horas de la noche se desarrollará la elección y coronación de la reina de Quijos. El día viernes continuamos con la elección de nuestra soberana del Cantón Quijos, elección y coronación donde nuestra artista invitada será la toquilla. El día sábado continuamos con eventos deportivos donde tendremos el 4x4 Quijos Extremo que es un evento que lo hemos recuperado después de varios años. El día domingo continuamos con actividades culturales y deportivas. También tendremos la corrida de toros en la plaza de San Francisco de Borja. Los eventos finalizarán el 17 de enero con una noche cultural en el Coliseo Miguel Iturralde a partir de las 20 horas. Y para cerrar las festividades quiero invitarles el miércoles 17 que iniciamos con el evento religioso que es la Misa de Acción de Gracia. Posteriormente tendremos el desfile cívico con la participación de instituciones públicas y privadas de nuestro cantón, la sesión solemne. El alcalde de Quijos invita a todas las personas nacionales e internacionales a visitar y disfrutar de las festividades. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.